Un niño de 11 años murió para asfixia luego de comer un dulce de picante en la escuela primaria urbana número 7 Rafael Ramírez, la cual se encuentra ubicada en la avenida sur. El incidente ocurrió la tarde del lunes 15 de octubre en la escuela primaria que lleva por nombre Rafael Ramírez. Existen varias versiones que relatan cómo el menor perdió la vida, pero la versión más acertada indica que el menor comía picante en polvo al interior de la escuela mientras se encontraba en la clase de educación física, cuando de repente comenzó a ahogarse con el picante. Al parecer el polvo del picante quedó atrapado en la garganta del pequeño obstruyendo las vías respiratorias. Esto impedía que el oxígeno llegara a sus pulmones, por lo que los maestros al darse cuenta actuaron de manera rápida, realizando compresión abdominal para tratar de desobstruir el conducto respiratorio, pero el pequeño no mejoraba. Docentes realizaron la llamada de auxilio al número de emergencias 911 para solicitar que una ambulancia acudiera al lugar para auxiliarlos. Como primera respuesta arribaron elementos del heroico cuerpo de bomberos. Posteriormente, varios minutos después, una ambulancia de protección civil, quienes abordaron al menor para llevarlo a un hospital. Pero lamentablemente al llegar al hospital, el niño identificado como Diego, quien cursaba el sexto año en el turno vespertino, ya no contaba con signos vitales. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Brian Galván, informó Regina Luna.